Son herederos y poseedores del conocimiento y la fuerza de sus dioses. Revestidos están del poder necesario para curar, pero también para hacer el mal a través de la magia a ellos entregada. Los chamanes para las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana han sido desde tiempo antes de la conquista. Sus guías espirituales y hasta ahora lo siguen siendo. A ellos acuden para ser curados de enfermedades y librados de malos hechizos. Solitarios y en constante meditación, siempre en contacto con sus ancestros, pasan sus días en lo profundo de la selva amazónica llena de cascadas a la que los nativos les atribuyen poderes especiales de limpieza y sanación, con ríos amarillos que cortan la verde y espesa vegetación que parece terminarse tan solo en su eterna unión con el horizonte. Los chamanes son los guardianes guerreros que cuidan a ese dengo, pues de ello depende su vida y existencia. Hasta este lugar van caminando descalzos por los chaqueñanes que conducen a la única choza en medio de la montaña. La madre y hermanos de Yuki en busca del chaman Piwiri lo buscan para que sus poderes curen del mal que está matando a Sharinyan. La familia entre llantos explica al hombre dueño de una serenidad mística y de los poderes entregados por sus dioses a través de los misteriosos brebajes extraídos de las plantas de la selva y los males que agravan la vitalidad de uno de los líderes de su comunidad. Después de varios momentos de conversación y llanto, el chamán decide acompañar a la sufrida familia, no sin antes preparar lo necesario para la curación. Listo todo, emprendieron el viaje hacia la comunidad que queda a más de una hora de caminata rápida, por en medio de la sed. Ya entrada la noche y casi todo preparado para la sanación, de a poco entran los demás familiares y comuneros a la choza en donde está el chamán dispuesto a tomar la ayahuasca. Bebida alucinógena extraída del pejuco de una planta y de otras hojas, que permiten a los chamanes experimentar severos trances que les facilitan el paso a la dimensión de los espíritus. En este estado anímico curan a los enfermos y acompañan a las almas de los difuntos al más allá, mientras su cuerpo y mente se mantienen en éxtasis durante el efecto del alucinógeno, logran mantener comunión ininterrumpida con sus dioses. Los chamanes de las tribus amazónicas emplean diferentes antéógenos como la ayahuasca para poder visualizar el futuro, diagnosticar enfermedades o simplemente prevenir tragedias. La ayahuasca, que quiere decir soga de los muertos, se usa desde tiempos inmemoriales en las comunidades del interior de la región amazónica, principalmente para restituir el orden en la vida de los nativos del oriente. El ritual chamánico de limpieza y sanación para Sharimiad, inicia activando la conciencia y el éxtasis del chamán, esto a causa de la toma de la ayahuasca. Entonces prepara y enciende una especie de habano, hecho con hojas de tabaco y envueltas con una hoja de plátano seco, que siempre las lleva consigo y que son parte fundamental para lograr el trance, las visiones y las curaciones. La tradición milenaria indígena obliga a los chamanes a procurar utilizar ropa oscura con ciertos bordados, adornando su vestimenta con collares hechos de pepas del monte, huesos y uñas de animales y una corona con plumas de coloridas aves. Todos estos elementos necesarios y con un significado trascendental para realizar el camino, hasta el contacto con los dioses de la selva. Mientras la familia llora por la curación de Sharimiad, sentados en la choza de su comunidad, cobijados por la luna de medianoche que alumbra la oscura selva. Piwidi con estos poderes además de curar, puede mirar a través del tiempo, conoce donde están los centros energéticos y sabe como usarlos, logrando un gran dominio de los cuatro elementos de la naturaleza, el aire, el agua, el fuego y la tierra. Empieza entonces a limpiar el cuerpo del enfermo, utilizando un manojo de ramas de hojas secas, de Shingo Shingo, un árbol de la selva amazónica. Visualiza los puntos en donde el mal está haciéndose presente, y escupe un preparado de plantas nativas antes de chupar el mal. Extirpándola de a poco del cuerpo del enfermo, hace cosa parecida con el tabaco de la selva, echando su humo entre las partes más sensibles del cuerpo de Sharimiad, las manos y la cabeza. Ahí también el mal que lo estaba matando, ya sabía expandir. Luego de unos minutos y mientras el ritual continúa, Sharimiad empieza a temblar más, emitiendo sonidos de dolor producidos en todo su cuerpo. Como testigos y jueces de la curación están siempre presentes los acharuna o animales de la selva, quienes al finalizar el ritual deciden con su comportamiento si el paciente va a mejorar ellos se alegran, o si están tristes, el paciente no va a tener mejoría, y posiblemente muera. Cuando el shaman Pihwiri ha extraído todos los males y demonios del cuerpo de Sharimiad, la familia de este junto a sus acompañantes empieza una danza y música alrededor de la fogata, esto en agradecimiento a los espíritus de la selva, a sus dioses que son también los dioses de sus ancestros. El shamanismo es un patrimonio de la humanidad, una experiencia colectiva de más de 4.000 años que se ha transmitido de generación en generación, de pueblo a pueblo, donde el principio vital fue la armonía, la unidad con la naturaleza, donde se considera a la Pachamama como una prolongación de sí misma, algo así como su propia piel y sus propios órganos. La Pachamama